Pues yo les diría que se fijen que ya estoy una persona ya mayor de edad, ya tengo 61 años, ya es para que yo esté en mi casa. Yo le pido a esa persona que si sabe dónde está mi hijo, por favor que me lo haga saber. Hay una página en Todos Somos de Di Carrillo, donde viene un teléfono, donde viene cómo comunicarse. Yo no busco culpables, yo nada más lo que quiero a mi edad y cómo estoy, yo nada más lo que quiero es encontrarlo. La señora Trifonia Salas busca a su hijo Octavio Alcara Salas, quien desapareció en el año 2019 en la colonia Sánchez Taboada. Ella tiene 62 años y con pala en mano busca entre la tierra. La autoridad hasta el momento no me dice nada, o sea no se ha encontrado nada, nada y yo me uní con Eric Carrillo, me uní el año pasado, el abril. Mencionó que ante la falta de resultados y respuesta por parte de las autoridades, se unió al colectivo Todos Somos Eric Carrillo, donde le han enseñado a buscar. A mí me han ayudado mucho en las búsquedas, me han hecho búsquedas allí en la colonia, a pegar flyers, fotografías de mi hijo, pero hasta la fecha no se ha encontrado nada, ni señas de él. Compartió que no solo es unirse, pues le han enseñado los protocolos de búsqueda. Nos prepara el Eric Carrillo, nos dice que agarremos una pala y nos viene y nos enseña cómo tenemos que usar la varilla, cómo tenemos que usar la pala, o sea son varios pasos que nos enseñan ellos. Antes de estar buscando cómo debemos desinfectarnos, usar el cubrebocas, usar guantes y siempre nos anda preparando él y nos anda ayudando. ¿Lo has visto? Su hijo tiene 30 años, su piel es de color blanca, sus ojos azules y complexión delgada. Como seña particular, tiene un diente frontal quebrado a la mitad. Él es mi hijo Octavio y lo ando buscando. El que sepa dónde quedó mi hijo, favor de comunicarse a la página, todos somos Eric Carrillo. Y de hecho no se van a comunicar conmigo, se van a comunicar con la fundación. Es anónimo, es anónimo, no se perjudica a nadie en nada. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes de Jaciel Acevedo y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.